¿No sentía los gustos, Liz? ¿Eh? ¿No sentía los gustos? Cuando chupabas una pija o algo así, ¿no le sentía el botón? No, amigo, ¿sabés que había video de ahí? Del demente en YouTube. Dicía, esto es una mierda, decía amigo. Como que no le encontraba el sabor, bro. La chispa. No le encontraba la chispa, no le encontraba el talento. No, pero eso pasa siempre igual, ¿eh? No, pero eso ahora en la jornada a mí me está pasando. Tipo veo el demente y se me apaga un poco. Uno tendrá co-vivo también, perro. Yo que vos me voy a hacer... Ah, voy a decir que por ahí. Este de acá te barrió. ¿Ese? Este de arriba. Este de acá te dijo de todo, amigo. Este de acá te dijo de todo, amigo. Pero vos no tenía nadie ahí. Sí, yo tengo este acá. Ahí no tenía nadie. No, vos está señalando el barco, Taro. ¿Acá? Ahí tenés la línea. Ahí está, ahí está. Acá te hizo. ¿Arriba? Nadie, boludo. Ah, ustedes ven todo mal, entonces. Yo ahí estoy... Acá te vi en la Saina. Sí, sí, sí. Para el otro lado, para el otro lado. No, Saina está acá. Yo estoy... ¿Cuál es la Saina está acá? Pero yo quiero apuntar a Saina. Ah, yo lo voy a tomar. No, voy a estar re bizcocho en el carrero. Acá te Saina. No, no, es para el otro lado. Ahí no hay nadie, amigo. Ahí está el OBS. Ahí abajo, en diagonal. Para abajo. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. No, le estás tirando la leche al de mente. Amigo, me atreví. No, no, sos re guachín. Te das cuenta porque, tío, que sos re guachín. Tragala, guachín, tragala toda. Uy, Saina, yo tengo la misma silla y el mismo micro, ¿no? No será mi famo. Guachín, tragáte la guachín. Sí, amigo, la compré por vos. Che. Probable, sacate la marca. Están todos redes del buen seteo. El lado izquierdo tan redes del buen seteo. El lado derecho estamos recroto con carrera. A ver, luces LED, nomás. Amigo. Mirá el fondo de cheto puto que tiene ahí atrás de mente. Amigo, ¿cuánto te salió eso? Cheto. Un pedazo de cheto de mierda. Esa colcha de Perú que tiene carretá buenísima también, boludo. Esa cama. Bueno, tiene cama de dos plazas, al menos. El mi hermano no. No, pará, pará. Mirá, tiene aro LED. No, es de recheto. Tenemos el mismo aro, amigo. Tiene aro LED, perro. No, mirá, tiene compu con luz adentro, amigo. Yo, mirá, mirá yo. ¿Cómo? Mirá. A ver. Mirá yo que streameo. En un lavamanos streameo yo, mirá. Mirá, papá, mirá mi seteo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es la de Cristina, compa. Mirá dónde. Igual, me parece que esa notebook vale más que todo mi setup. Mirá, mirá. Es un solo monitor tengo, amigo. Ya, se siente. Guacho, ahora el lunes me traen una compu, guacho. Así que voy a poder descargar una banda de porno sin que la descarguen esta compu. Cheto. ¿Tiene alguna marca que te la da? Sí, Nike ¿Qué? ¿Lo vas a cuestionar A una empresa tan famosa como Nike? ¿Perro? No, para nada Y cerralo bien Bien cerradito, guachín Pedazo de tonto Tonto de mierda Estamos todos re Max Razer Aguante el Sanchi Eh, Lid, ¿viste esta foto? No, vos tapás la carré ¿Cuál es una basura? ¿Qué foto? Un homo Se ripió de vuelta Que internet de mierda que tengo, boludo A ver si la encuentro Ahí volvió Ayer me llamó mi ex Y me dijo que no vio que tiene ahora ¿Este está moto, Lid? Rebachín 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 ¿Es el Carrera? Sí, rebachín Mirálo, Rebachín Qué hijo de puta, amigo ¿De cuándo es esa foto, amigo? Mirá, salí Del quinto escalón ¿Qué te mostrás de la concha de tu madre? ¿Qué mostrás? ¿Qué hacés, pelotudo de mierda? Cuando Lidlera era famoso ¿Qué hacés, pelotudo de mierda? Pero acá, en la mía, estabas más pegado que en la de Carre Así que mi foto... Así que yo soy más real La tuya cuando ganó... Yo soy más real, boludo La tuya cuando ganó... ¿El trueno o el vos, Aina? Cuando ganó vos, amigo Hace dos años y pico ya Uh, amigo, hace una banda que te vi por primera vez Yo me acuerdo que te vi por primera vez Y me hizo agua la boca Y dije, uh, este pibito Ah, rebio linda Eh, yo no soy de la foto esa, boludo ¿Vos debería coordinarle el viaje a este pibito? Eh, ¿y esa foto, Carre, de cuándo, amigo? Eh, cuando fuiste a Bahía Se la sacó mi primo ¿Qué vos sos de Bahía? Mi primo, mi primo que es parecido a mí ¿Pero es de Bahía Blanca? Sí Mirá el Carrera, ¿eh? Mirá el Carrera, moja Ah, igual ahora vivo en Buenos Aires Pero ahí fuiste Nosotros te seguimos Cuando estabas llegando Ibas por la ruta Te seguíamos así en el auto Te seguimos, te seguimos A donde bajaste Esperamos afuera el hotel Después del hotel te seguimos Hasta la estación de servicio Retado No me la conté Igual, eh, lo de Bahía Blanca La única vez que fui a Bahía Blanca Fue tipo, no sé La cuarta vez que me fui a un show en mi vida Tipo, hace... Eso de fotos debe ser de 2016, ¿o no? Sí, es viejita Ah, mira ahí, bach Mira ahí, bach Mira ahí, bach Mira ahí, perro Yo opino lo mismo de la sociedad en la que vivimos Está un poco difícil Pero hay que tratar de remarla Sí, sí La verdad que sí Para Jackson Sí, igual no importa Yo casi termino de comer Y hablo con ustedes, eh Sí, dale, tranqui Pelotudo de mierda Ah, sí, siempre sos igual Yo casi termino de comer Dice, se hace Se hace que come Re cheto Tiene plata para comer A ver, ¿qué estás comiendo ahora? Quesita se está comiendo Ey, pedazo de guachín ¿Qué comes ahora? Más quesita ¿Eh? De muy guachín Las quesitas Muy guachín las quesitas, boludo Ey, no sabía que Alinda Agarró COVID, boludo Me acabo de enterar Porque me están diciendo todo Sí, amigo Tengo COVID todavía Así que No se acerque mucho al micrófono, boludo Porque A ver, contagiame 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 No, amigo Aléjenlo Hasta yo lo alejo Mirá si me recontagio a mí mismo No, boludo Estoy reclamada ya Por suerte Como te dije Ya puedo coger Puta sin forro ¿Te agarró algún síntoma? Todos, todos Menos Menos Lo más Menos lo más pesado Todo lo demás Tipo No me agarró Pérdida de ¿Cómo es? De memoria De memoria ¿Qué? Ah, el rey No me agarró Pérdida de memoria No, no tuve pérdida de olfato No tuve Pérdida ¿Cómo es? Cuando no puedo respirar Bueno, eso tampoco Y no tuve fiebre Esos tres Y no tuve pérdida de gusto Y no le había agarrado nada Y no tuve Ah, no tuve coronavirus tampoco Y no tuve COVID Me confundí No tuve COVID Mirá, acá me donaron un dólar Y me dicen Mandar un saludito a Saina Se ve que bueno Se ve que bueno agradecer Las donaciones No sé qué onda Guachín ¿Qué? A mí no me donaron A mí no me donaron A mí no me donaron Por eso, por eso Porque no me agradecé Por eso me ganaron Me donó y me puso Saliendo hasta el demente Y no le agradecí Pero Una donación de cinco dólares Saina a la concha A tu madre No sé qué onda, amigo Algo habrá hecho Pendejo No sé Amigo, pero No quiero hablar De lo que pasó Ja, ja, ja Cuando se rían De un chiste de Saina Se pone re contento Dicen acá Una cosa que no pasa nunca Ah, mira Estoy re triste ¿Por qué será? Concheso, madre Guachín Sí, actualizalo Hudson, si querés Facu Núñez Gracias por el súper Gracias Facu Que lo tuvo Totalmente en uso De lo que lograste ser Podrías suscribir a todos ¿No, Facu? Hey Facu Suscríbete a todos Guachín Si podras suscribir O sea, si vas a hacer diferencia Ni mire lo de stream Porque estamos los cuatro juntos acá Eso, guachín Ah, lo guardiaba Gracias Roc Ese Roc Que está pasando canal por canal Para que saludemos a Saina Boludo No sé qué le pasa A mí también Debe ser Saina Ve, mira Él es el único De nosotros Que está con la mano en el mouse Está ahí con otra Otra cuenta Donando a propósito Sí, sí, sí Diciendo a los pibes Ey Saina, sobra guachín Amigo Estás jugando al Fortnite Ey, estás jugando al Fortnite Yo voy a jugar al Fortnite Saina, cuando quiera Te enseño un poco En stream Amigo No creo que quieras jugar conmigo Y no quiero violar un niño Porque me van a Carcelar Gracias Nico Me van a carcelar Saina es muy malo No, amigo Soy muy bueno Amigo Saina es malísimo ¿Qué dices? Saina, me acuerdo Que estaba jugando Le decía Ey, por favor No me dejas jugar Te juro que voy a progresar Voy a hacer No sé Voy a hacer lo posible Para ganarte Me decía Y yo obviamente Le decía que no Que me chupe bien la garcha Que yo no iba a jugar Con un guachín Yo no sé cómo hace Saina Para ser tan malo En todo lo que se propone Boludo Madre mía Esa cosa igual Che, el micrófono ¿El micrófono ese Tan descuento? Tiene como un talento Acá la gente quiere saber ¿Qué se siente De ver el micrófono Más de mierda, Carre? La bola, este es mejor ¿Vale, este? Ese micrófono Es una poronga, Carre ¿Qué tenés el mismo? Acá, zapá ¿Cuál, este? Te lo muestra El tipo Mirá, lo tengo Pero no lo uso Porque es una poronga Literal, literal Te lo tengo en una berrega Este es mucho mejor ¿Qué dice este pelotudo De mierda? A casa A casa, Carre Anda, rapiador Bueno, Carre Y ponemos Rapiador Vos te chamuyó Una mina a todo Y cuando se tienen que ver Y se da cuenta Que tenés un micropene Corte que Centímetro y medio ¿Cómo es el proceso ese? ¿Se ríe? ¿O intentás satisfacerla? No, bueno Yo eso lo tengo Como planeado ya Tipo Trato de que haya Momentos lindos Así, como Calientes Así, como que nos excitamos Y cuando llega la hora Como de la penetración Yo siempre tengo Todo el horario calculado Mi amigo El que vive conmigo Entra, como que me interrumpe Carre, amigo No sé lo que pasó Y yo Como que me tengo que cambiar rápido Y después como que pincha ¿Entendés? Entonces nunca siente mi pija Y le digo Bueno, la próxima La próxima pinta Y la próxima vuelvo a hacer lo mismo Con otra ¿Y así siempre? Así siempre Y es lo que tenemos que lidiar Lo que tenemos la pija chica ¿Y vos, Aina? ¿No te aburré? Yo, no Yo no hablo de esos temas Son muy privados Te llegué a chupar el pene Solo vos A ver A ver A ver Carre llega Carre tiene toda la pinta De que llega O sea, es muy Imagina Me parece que no llegó Se está reoliendo el pedo Me parece que llegué, boludo Para mí no llegó Porque estaba haciendo Que se atragantaba, boludo Y con la de Carre No se atraganta a nadie Es verdad ¿Cómo sabés vos, Bacho? ¿No será vos La novia? No sabe ni No, la novia La gente sabe mucho Sobre Carre De hecho La novia le cuenta todo, boludo No Lo raro es que le dicen Que la tengo chica Pero sigue viniendo No sé qué quiere, boludo No Creo que está flasheando Con tu abuela Y pone la llamada Decirle que venga Mira, tengo un gatito No, no, sigue Pero a la otra A la gata de tu vida No, amigo Un gato Está re atrevido, amigo ¿Qué te pasa con mi novio, no? Que estoy montando a mi madre Dale, decirle que venga, boludo Amigo Casi, casi, casi ¿Qué hace? Al tu gato de mierda Ojalá tuviera un gato de mierda Pero mi gato es muy bueno, boludo ¿Por qué no le pega? Mirá, ahí viene el otro Casi ¿Vos le enseñaste eso? ¿Vos le enseñaste a chuparse eso? Después te ponés a comer la chuga, pelotudo Pero maltratar a un animal igual Tonto Le agarraba la cola nomás Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Así Así trata la silla de 50 lucas De Max Razer, bro Que el chabón pone el lomo Para darte alguna silla Es re fuerte el chabón Para darte una silla, amigo Y vos agarra el gato Y hace que la rajuñe toda ¿Por qué no le ponen mierda a Razer, boludo? Que va mucho Toda despeluchada Debe estar Atrás de un chico La silla de la concha de tu hermana ¿Vos le ponés Max Mierda, boludo? Me estás escribiendo el chabón Re exigir, amigo, eh ¿Cómo lo borraste? No, yo no quiero salir ¿Cómo lo saco la llamada esta? Max Mierda Eh, saquenlo de la llamada, boludo Nos están quedando todas las marcas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Listo Max Mierda Max Mierda Max Mierda Vos cerrá el abierto Ahí está, guacho por fin se fue Prendió R Uh, amigo, no se va más este ¿Alguien que le pague? ¿Alguien que le doy? No se va Por el 200 bits Claro, por plata Por plata se va ¿Por plata te va, demente? Por 10 dólares Por 10 dólares se va Por plata Cualquier cosa va por plata Te los dono, te los dono Por la plata baila el trolo, dicen Por la plata baila el trolo, dicen Eh, Zaina, ¿qué onda esa remera que dice Madrid? Vendepatria Mierda, ponete una que diga a Buenos Aires Vendepatria Bueno, no se puede ni vestir acá Tarado Dale, anda Disney, pelotito Aguante Buenos Aires Aguante Buenos Aires Capitalista de mierda Capitalista de mierda Ah, gusta Disney, ¿no? Mal Demente es re cheto, demente Va Disney, re cheto Va Disney, ay, mirálo Re cheto Vos debes tener ahí el colchón lleno de billetes Uy, para qué Cuando estaba en Disney Vos me hablaste al Instagram Porque vos también andabas por ahí, boludo Es verdad Es verdad, amigo Cómo olvidarlo Uy, ahí está Es más Ah, bueno, ya está Si vas a hablar Habla con la cámara prendida Porque me está incomodando tu voz Demente No la prenda más Eh, para la cámara, bondad La concha de tu madre No pienso hablar hasta que pierda la boca No pienso ¿Qué estás haciendo? Te van a bañar otra vez, pelotudo No, la baño otra vez No la hago Porque me van a bañar otra vez Si no la había ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me tiro el líquido, el limpiavidrio en la lengua ¿Qué? ¿Por eso te bañaron? Lo bañaron porque se tiró de ese grande Sí, me tiraron y hizo forma en la boca Y me bañaron para tentar contra mi vida una semana No, amigo ¿Qué? ¿Acaso es ilegal? Sí, yo me quería desinfectar la lengua nomás Pero Uno no tiene derecho a elegir cómo va a morir, boludo Cualquiera Cualquiera es aponista La verdad cualquiera ¿Prendé la cámara de mente la concha de tu madre? No, se fue, dice Se dijo que no quería Cuatrocho y el orto Chuparre mil pijas, boludo ¿Qué hijo? Después de regar la huerta, el pelotudo ¿Y cómo saco el cuadradito ese? ¿Qué tal? Me molesta Hay que clicar arriba a la derecha Donde dice más Y pone Mostrar participantes sin video Lo desmarca Y a mí me sigue apareciendo Festejaba en redshot Ahí lo saqué Ahí lo saqué A ver, mostramos un poquito tu pieza, Saina A ver, ¿qué crees? Que te muestre el setup o la cama No, todo, todo A ver, mostrá a tu vieja, eh Hacemos un 360 La tengo acá abajo, eso Mirá Hola, amigos de YouTube A ver Este es mi setup Saina, un cartel muy egocéntrico Tenés ahí A ver, ¿qué más? Es el de la red, boludo Sí, con tu nombre Ahí está la cama Egocéntrico Mostrá el cuadro El cuadro gigante Tamaño real Que tenés de tu propia cara, Saina Ahí está el placar Y entra el setup Uf, placar ¿Por qué no tienen tanta luz En la CPU, guacho? Yo quiero ver esas luces Amigo, alto Setup tiene Amigo, guay Si tuvieras el monitor así Lo que deja la red, Google Chetito Necesito el monitor vertical Pero no sé cómo ponerlo Tengo que comprar un brazo Ese teclito, ¿cuál es? Full cheto, Saina Full cheto, ¿no? La verdad que sí El teclado es como un red dragon Pero es re fachero Che, de mente Vos tenés la misma cámara Que yo me habías dicho, ¿no? ¿Por qué a mí se me ve Tan para el orto, boludo? Parece que es una hueca De notebook No Ah, sí Tengo la misma Eh... No tenés iluminación de frente Creo, amigo No, acá no, no De verdad Nada, me están poniendo El teclito, boludo ¿Por qué me ponen? Igual, pero tengo luz interior Tenés la luz de arriba nomás Que se renota Porque te hace toda sombra en la cara Necesita una luz Adelante ahí Tuki Y está Hola, Sofí Me va a poner el círculo El luminoso Que tengo en mi caso A vos se tenés más fuerte Los colores, boludo Algo tocaste ¿A mí? ¿A de mí? No, al de mente Bueno, no hablé de mí Bueno, hasta que no tengas Un millón de seguidores En cualquier red social No hablé de mí Ah, está Acá hay tres A tres millonarios Ahí acá, boludo Yo soy el único El único pensionado El único injunado Soy yo, boludo Tiene más plata acá El Saino, amigo El Saino la va a traerlo Y estaba comprándose ¿Qué va por plata ese? ¿Qué va a tener plata ese guachito? Vamos a venir a contar Cuando me compré la caja De Fulbito, tarot ¿Por qué venís a contar? Fulbito El evento de ese de Dogu Fulbito le dicen ahora ¿Qué decir? ¿Demente de Dogu? Lavate bien la boca Te habla de Dogux ¿Qué? No, yo te estaba preguntando ¿Qué onda el evento ese Que hicieron para Halloween? ¿Estaba bueno? Para Halloween no hicieron Ni un evento, me parece ¿No hicieron un evento Para el Wine, boludo? Ah, sí Sí, sí, sí Pero yo ni Ni streameé Porque estaba re muerto De COVID Pero No está mal El server hace como Una semana No está el server Ah, no funciona Mañana Lo activan de nuevo Me parece Con razón No streameé Hace una semana Y con razón Está haciendo IRL Con nosotros, boludo Viste, boludo Yo después de pensar Que iba a hacer IRL Como se ve a GTA Ni un pedo, amigo Amigo Una piba Una amiga mía Que streamea Que tiene el verificado Escribe en mi canal Y pone Hola, Carre Y un chabón la roba Y pone Esta se hace la pegada Jaja Tiene un cumple X De Ricky ¡Buey, Ricky! Te saludó nomás Se hace la que tiene Un tilde de verificación Se hace la pegada, boludo Se hace la que comenta Sacate ese tilde, pelotudo Es alto, la tú De mente bien ahí, guacho ¿Eh? Está bueno el tatuaje Que te hiciste, boludo Hola, amigo ¿Te lo hiciste vos? Estoy re cansada Un lapicero Pero hablando peor Te haché todo En ahí No lo vimos, claro Cuando lo tenía La ye Igual te habrá dolido Una recontra Mil locuras Sí, el que más me dolió El que más me dolió Pasa que te la re jugaste, amigo O sea, te recontra llenaste Hasta los dedos Hasta los dedos, sí Muy malo, amigo ¿Qué parte es la que más te dolió? A la mamá de Carre Hasta acá Muy malo el tatuaje ese Con la mamá de Carre Jugamos a ver hasta dónde Me llega el flujo, boludo Cuando le meto los dedos No, me repito O sea, nunca llegué a atacar al medio Ese corte del centro de poder ¿Qué, tiene una carita triste? Sí, porque estoy triste A ver, matate No, se le retrabó Ahí está A ver, matate Está loco, boludo A ver si está triste Triste o mal La volca, amigo A ver que son re fake, brother Che ¿Qué? Yo me voy a tatuar los dedos también En estos días ¿Qué tal tatuás? Me voy a tatuar la Mona Lisa A mí la Mona Lisa me mandó fotos de la concha una vez No, amigo A mí El mono Mario El mono Mario me la tatuó acá Y acá la Mona Lisa Gracias Y acá la Mona Jiménez No, amigo Esa la tenés re virgen Esa mano, boludo Malo ¿Qué vas a tatuar ahí? No, en la otra La tenés re carrera Ah, no, no No te vas a hacer nada en ese Tengo ahí un tatuaje Pero es una mierda Este es mi peor tatuaje Siempre lo digo Es un garabato ¿Qué es eso, boludo? Un garabato Le dije al chabón Hace lo que vos quieras Se tomó un pase de merca Y me hizo un par de garabatos Y me cagó a saque Se lo tomó reliteral En el local Tenía toda la cara pateada Todo mal Todo el culo roto Todo el pantalario bajo Ah, lo habían hecho bien No, acá supuestamente dice hip Y acá dice hop Porque me gusta mucho el tango Che, pero Avisale al tatuador Que dice eso Encima, boludo Me acuerdo que acá tenía un tatuaje Tipo, el primer tatuaje Que me hice en mi vida Estábamos en la casa De un amigo Que es tatuador Pero no es tatuador O sea, vive con tatuadores El papá es tatuador De Estados Unidos Todo repro Pero el chaboncito Nunca había tatuado Solamente dibujaba repiola Y para el cumpleaños Regalaba una maquinita Y dice, bueno Vamos a usar a mi compa Para probar Y qué sé yo Un amigo se hizo un huevo frito En la rodilla El otro se hizo Qué sé yo Un garabato En la parte de la gamba Y yo digo Bueno, a mí hace un diamantito Le digo O sea, no puede hacerlo más Si dibujas piola Un diamantito Son seis líneas Es tac, 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 tac Claro, es re fácil Hice un diamantito Amigo Que parecía Un círculo La piedra Un cacho de piedra Hizo, hey Pero hizo una Una verga Una nefastiada Además Por él el diamantito Tiene que tener Una sola línea Una sola línea Y así El chabón como que Le salió mal una Y me la repasó cinco veces Tenía como Veinte líneas No, no Y bueno No, no Pará Pero lo tenía acá Y bueno Había sido una mierda Y dije Bueno, me voy a hacer Otro tatuaje más piola Para taparlo Y me hizo un tatuaje Mucho peor Mucho más grande Que ahora este No me lo puedo tapar Ni con un papel Qué paja, boludo Y eso es la triste historia De mi vida Qué paja tener Tanto tatuaje de mierda, boludo No, no Están chetos Mi tatuaje Vos lo único de mierda De tenerle en la mano Pero después No hay Sí, al menos No nací con tu cara Bueno Pero yo te estaba tirando La buena Te dije que los demás Estaban buenos Túpido de mierda Le andás a robar contenido Te tiró esa A Gracias Nacho Por el dólar amigo Te amo Te prende toda la noche Mirando Masterchef Una te tira la una Una te tira la una Y le responde mal Yo re peca Amigo Tenían puño Ay chicos Vengan a mirar Acá Capitulito de Masterchef Por acá el chat Por acá la compu Por acá el galerito Vos tenés bra Que todavía no Demante ¿Cómo? Vos tenés bra Que todavía no Te amo Te amo amor A mí se me salió Hace como un mes La cosita La tengo Todo cortándome Por dentro Estoy sufriendo Internamente ¿Y por qué no te suicidas? Es la mejor es Venga ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah ¿Me la ve ahí? Gracias Rob ¿Qué haces? Ah no, eso es una mierda No, tengo todo el cosito cortado Boludo ¿El alambre? El alambre O sea, me lo puedo sacar Si quiero así Sí, sí, sí El tema es que si te lo sacas Porque tengo COVID, bro ¿Te pensás que soy un imprudente Que va a matar a otra gente? Sí Vamos a poder Que hay una viejita Ahora vas a poder salir sin barbijo Porque ya lo tuviste Ahora voy a poder Chupar Picaporte ¿Otra vez? Voy a poder chupar Picaporte ¿Por qué chupar Picaporte? ¿Qué boludo? ¿Chupás Picaporte, perro? ¿Quién no chupás Picaporte? Sos re raro, guachín No chupás Picaporte, boludo No chupás Picaporte Es re rarito, pa Yo no chupo Picaporte Vos chupás Pijás Claro Yo de hecho abro todas las puertas con la boca Imaginate Sí Como se hace Eran re pelos todos Tenían todo re COVID Igual boludo Estás lleno de gente que Literalmente vive de joda Vive chupando Picaporte Vive chupando las olas De las zapatillas Chupando de las pijas Un vagabundo Cualquier cosa Vive Comiendo comida De un suelo, boludo Y yo que Soy un tipo honesto Un tipo Laburador Un tipo honrado Un tipo que no le hace mal a nadie Antes que te hagan COVID De clandestina en clandestina Estaba, boludo El hijo de puta Pero cerralo Toqué esa fiesta Era de un amigo Y yo sé que Esa 100 personas Que estaban ahí No tenían COVID, bro A mí capaz que me agarró Y nunca me di cuenta, boludo Capaz que ya se me repasó No sé Ah, cambia el color De su habitación Se me veía oscuro Pero no sé cómo No se puede hacer nada El pequeño niño Ricky Ricón Mirá, mirá lo Carre Mirá lo Carre Mirá lo Carre Carre es igual que el chico Mirá Manda de dinero ¿Qué es el cuadro de mierda que cambia? Le chorrea los billetes Este guachín Carre para mirar ¿Con qué? ¿Con qué? Salió un gallo, Claudio Sí, horrible Pero la puta de tu vieja Le gusta igual Pero tú A ver, a ver No puede decir nada Andate acá Mirá No, pensé que estaba saltando Eh, se fue Sainá Gracias, Ricé, por hablar, amigo La porfin se fue el pendejo de mierda Eh O sea, yo entiendo que Que cada cual tiene la libertad De hacer lo que quiera y todo Pero No puedes ser tan puta, amigo O sea Muy trole Sí, sí En serio, amigo Corte que se controle un toque Hay límites Hay límites Pero ¿de quién están hablando? O sea, hasta se pierde tu cumpleaños Por ir a coger Tipo, que se banca un toque Que no es algo de prioridad ¿Entendés? Tipo Fota, amigo ¿Se pierde tu cumpleaños? ¿Tu vieja? Fota, carré Es así Sí, amigo En serio, es así ¿Te acordás de la vida Que te mandé el feliz cumple Que se escuchaba en resorte? Era por la cama Con tu vieja Con tu vieja ¿Has en paro? Feliz cumple ¿Pero no te da cosa Decíselo así Tipo, en vivo? No me molesta ¿Qué sé yo? No me molesta Porque hay que afrontar Los problemas, boludo Acuérdate Ya canso un toque Siendo tan puta Bueno 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 Carajo No se puede así Sí No, pero parece que La mamá del demente Se la respeta, brother La mamá del demente Me parece que el límite Y Carre se está yendo al carajo La mamá del demente Igual que la troya De la vieja de Carre ¿Qué? Eh, ¿ves, boludo? ¿Viste? Mirá Sí, amigo Pero vos estás mintiendo con la mía Las tuyas ¡Qué putas! ¡Ey! 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 ¡Guachisma las rimas! Dale, dale ¡Ey! Andá, mira Peri Con la puta de tu vieja Ojalá, boludo Nada Ah, re triste Se tornaba Te ve la mierda Fue re triste Ojalá Pero es una peli conmigo Hola, monkey ¿Cuándo sale el clip? ¿Cuándo saca clips? ¿Qué monkey es el de los clips? ¿El de los clips? ¿Cuándo saca? No sé cuándo saca El de los clips Todo lo que le dijiste A él A mí Todo 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 No me iba a decirte en la cara ¿Qué se llama? La cantidad de cosas que dijo Decímele la cara Decímele la cara Decímele la cara Compa, decímele la cara Oh, el GTA También metió el quinto calón En una banda Quinto calón En el quinto calón no te metes, perro ¿Cómo? Con el quinto calón ¿Cómo no te metes, guachín? En el quinto Era todo topito lo que salían del quinto, amigo Lo único que dije No dije nada más Que todos los artistas que salían del quinto Eran todo topito Todo topito Me parece que te estás yendo al carajo Yo que vos pediría perdón Antes de una fundación pública Yo que vos Pido perdón Ya mismo antes que vayas a tu casa Y te recaga trompada Voy a tu novio Te agarren todo lo del quinto Mirá que todo lo del quinto Se pegaron, boludo Tenés cuidado Voy a ir a tu casa Y te vas a agarrar trompada A vos A tu mujer Voy a agarrar a tu gato Y le voy a romperlo Así que si quieras pedirme Pidime perdón ya mismo Ay, bueno ¿Por qué al gato, no? De mente Perdón por pensar la verdad, boludo Te pido perdón por pensar la verdad Que son todos topitos Amigo, aguante Aguante Chao cabrera Aguante, chao cabrera Amigo Ese es un youtuber de verdad, boludo Se ha recordado Y yo no me acuerdo que es un youtuber, amigo Aguante Lucas Caste El amigo, eh Uh, Lucas Caste El amigo Aguante Mariano Bondar Paga, esos son buenos youtubers Mariano Bondar, justo ¿Qué pasó con Mariano Bondar? ¿Tenés bis? ¿Qué pasó con Mariano Bondar? ¿Tenés bis? ¿Algún problema? No dije nada No dije nada Mariano Bondar, eh Se cagó Se cagó Se cagó, amigo Te ha cagado las patas Está cagado porque sabe que lo van a ir a buscar Ay, lo van a cagar ya ¿Por qué? ¿Por qué justo Mariano Bondar? ¿Por qué? Cagón, cagón de mierda Justo un buen youtuber nombraste Aquí se decía, ¿entendés? Ah, ah, ah Ah, bien pillo, cagóncita Un contenido No, mira qué cagón que sos Amigo, te estás comiendo los mocos, cagón Lo mismo que hizo con vos Que antes de que entre te roban ¿Dónde quedó tu honor de guerrero, compa? Cagón de mierda, puto Tú, tío Cagón Tragá, cheme Te puso nervioso Sí, a mí me estás re nervioso Mira, si quieres ir y todo Mira Cuatro chilaconcha de tu madre No dije nada No, amigo Rompí el pantalón Me la conté Eso fue para el COVID Mirá Ey, sacate un lobo para eso, boludo Amigo, mirá, macho Lo rompió una banda Lo rompió una banda, amigo Me entra el pene por ahí Ya fue, te la vas a tener que sacar, amigo Amigo, no me la conté que rompí un lobo Ey, dale, sacate un lobo Ey, te la vas a tener que sacar Sácate la remera también Para que la querés Ey, la remera también se te rompió No, acá también, amigo Ah, había hecho mierda el lobo No, amigo, rompí todo el lobo Tengo la pata más blanca Que la concha de la vieja del demente Cuando le enterramos todo el seme En los pibes No, no, no Con respeto, con respeto Con respeto, obviamente Family Family Contenido para la familia Para los menores Para los pibes Para los pibes Contenido para los pibes Bueno, empezamos Para los pibes Para disputa Para descabio Yo no sé qué problema Tienen ustedes Con la comunidad homosexual Pero se están yendo de largo Son todos putos ¿Por qué? Santo puto ¿Por qué se iba así? Demente, decilo No te da cagón ¿Qué? ¿Querés que diga ahora? ¿Qué? Decilo Decilo con el youtuber Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, justo él Dale, dale Decilo con él Decilo con el youtuber Decilo, decilo con el youtuber Decilo, nómbralo Nómbralo seguido Nómbralo seguido de un puto Dale, cagón Dale, quítate la capa No contás vos lo que me dijiste De Joaco López Otro día en tu casa No 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 ¿Ya qué estamos hablando? ¿Qué sé yo, boludo? Ah, amigo Me hace quedar re nada Si yo te cuento Si yo cuento en el stream Todo lo que Lo mal que hablé De todos los streamers, boludo Ya está, boludo Me sacan No, yo lo del único Que hablo mal es de Saina Pendejo de mierda Bueno, pero yo no soy streamer Tipo ¿Quién no habla mal de Saina, amigo? Si es una mierda de persona ¿Quién no? ¿Cómo hace para hablar mal de Saina? Vos en Instagram Supuestamente la gente Que conocía Me comenta cosas malas, boludo Tipo, ninguno me puso Sos crack en esto Todos me ponen Sos un hijo de puta Chupame la verga Claro, sí Si te lo merecé Lo que haces es salir de la cultura Que nadie te quiere acá Pero bueno, yo sí Salir de la cultura Te lo pones de buena onda, amigo Te lo pones de buena onda, aposta No, amigo Yo no creo que cuando me pusiste Vos y tu mamá No merecen existir Lo pusiste buena onda Yo no lo creo Yo no creo buena onda No creo buena onda A ver, yo sí Siento que no está bueno Que la cultura hip hop Se llene de topitos de mierda Como vos O sea, que haya guachines así Que se crean hip hopers Y se suban ahí Y que los votan por guachines Y esa cosa No porque van A la gente le grita Porque son chicos Más que porque saben rimar Yo no creo que no está bueno Pero más allá de eso Me caes bien vos, boludo Como persona O sea, parece una faja A mí me cae para el orto Como rapero Como persona Tipo, es de esa típica Que vos me dan en la lista Y me dicen ¿A quién mataría vos? Y no lo ponen a él en la lista Bueno Lo pongo yo en la lista Y pongo a este Pum, Saina Pero a pesar de eso Todo mal igual Ay, no lo arreglaré A pesar de eso No hay nada bueno Que te encuentres ahí Claro A pesar de eso Tipo Esto es un tema Habla por atrás el carrer Porque es un cabón de mierda Y lo recagan a palo Revivido Es verdad, igual Es verdad Callate la boca vos Túpido de mierda Vamos a hacer lo que planeamos Boludo Hace tres días Para el stream O vamos a quedarnos hablando Amigo ¿Quién planea las cosas Te piensas que somos youtubers Boludo Como vos Acá hacemos las cosas En el momento Improvisamos ¿Quién te pensás Que editamos todos los videos Y los subimos ahí a YouTube Hola amigo de YouTube En este canal Te lloré Improvisan Ah, pará Que este también es de youtuber ¿Soy una web también Es youtuberito? No, no, no Ustedes están en ese cuadro No, justo lo que tienen El mejor seteo Son youtubers ¿Por qué? Porque están llenos de plata Lleno de guita Lleno de guita ¿Qué tiene que ver Lo que subo a vos Yo no soy youtuber Yo subo a youtube Pero eso no me hace youtuber Amigo, vos sos recontra youtuber Vos vas a saludar a la gente Diciendo hola amigo de YouTube Ya, no hay más Nada de YouTube ¿Qué es? No hay nada más youtuber ¿Qué es? Vos prende el stream Y decí hola amigo de YouTube Porque ya sabe que la gente Que te mira en Twitch Viene de YouTube Boludo Y yo porque ya sabe Que todos tus amigos Son de YouTube Carra, vos no soy youtuber Vos no te mira nadie Tarado No, para ser youtuber Tiene que ver alguien No levanta 200 visitas En los videos que suben Boludo Y si levanta mil visitas Porque pone al de Mente En el título Tarado de mierda Ni siquiera tiene 10k De suscriptores amigo Me fasto Carre fasto Carrefour Yo me voy a llamar Amigo, igual O sea, me Se me hace que tanto Que me demascare acá ¿No? Porque somos como todos Re exitosos Y de repente ¿Qué hacemos hablando Con un fracasado? Todos tenemos verificados En Instagram Carre me parece Que le está gustando Tenemos más de un millón En nuestras redes Tenemos La gente nos ve Tenemos viewer Tenemos suscriptores Por favor Por favor Déjenme estar con ustedes Ey, por favor Hay gente que nos gritaba Porque nos querían ver O sea Somos gente exitosa Y de repente está Carre acá Por favor Déjenme hablar con ustedes Déjenme hablar con ustedes Mira a Pélix ¿Qué más hizo? Se sacó una foto Escucha Escucha ¿Vos sos ese streamer Que mira película, eh? No A ver Mirate una película Mirate una película Mirate una película, eh Mirate una peli Mirate una peli Mirate una peli, dale Ah, no sobo No sobo Ey, déjenme hablar con ustedes Boludo Así quedan como humildes Los increíbles Me hacen unos comentarios O algo Escuchen, escuchen Quedan como humildes Boludo Como que hablan con streamers chicos Y eso ¿Entienden? Tipo quedan como buena gente A mí me chupa la pija Lo humildad Pero yo Voy en la calle Y veo a un pibito Que me pide una foto Le meto un cache Y le robo la billetera Es verdad Yo tengo la mano marcada en el culo todavía No Amigo, ¿sabés que tengo tu billetera? Ay, la verdad O no, ¿sabés nada? ¿Qué? ¿Te acordás cuando me piste una foto? ¿Qué te hice? Sí, amigo Mirá lo que me quedó No Ahora sí Es un poco de éxito Y de dinero, boludo Porque si no Ah, pero sigue Sigue las llamadas Se está haciendo el boludo nada más Mirá, sigue Che, ¿qué onda Todos esos muñequitos Que tenés ahí atrás? ¿Te afanaste de un McDonald's? ¿De mente? Sí ¿La afanaste de los pibitos vos? ¿La afanaste de los pibitos Esos de los pibitos Que te van a ver a los shows? ¿Vos le decís ¿La entrada de un Funko Pop o no? Por eso metés tantos soldados Mira, voy a añadirme No, estamos hablando Sin estar Ey, yo pongo mi cámara Pero desde luego es Puedo ganar a mi manager, bro Así me dice si está bien Hablar con este tipo de gente No, amigo Es que a mí ya me mandó un WhatsApp recién Mi representante Y me dijo Te estás arruinando la carrera Hablando con ese pibito A mí me puso Andate ya Andate ya Me puse acá en chiquito Para no joder A mí me puso Solucionalo Andate Yo no te veo chiquito Así que Como dice el dicho Es mejor no verlo Que verlo chiquito En Discord Así es el dicho Un dicho muy viejo Ah, sí Es una banda Sí, es una banda El nono El nono lo decía siempre Sabía de una banda El nono Viejo pelotudo Borracho Viejo palofero Cómo le pegaba a la nona Cómo le pegaba a la nona No me acuerdo La vez que entré ahí A la pieza Mi nona me invita a comer Y me dice Acá tenés fideo Pero te dije Pati Marja Me metió tremendo cacha La abuela Amigo, no la vi más Después de seguir a la abuela Creo que se fue No O vos ves social No Yo me voy con carrera Yo también Me voy con carrera Mirá ¿A dónde nos vamos? ¿Al fracaso, boludo? No, malísimo Me voy a agarrar con patamar Ey, qué malos que son conmigo, boludo Me voy con carrera Ya vengo Me voy una posilga a vivir, boludo Porque no me alcanza la plata Para llegar a fin de mes Con la mierda Acaba en internet Tengo COVID Eh, viste a carrera No es el departamento Eh, uno sabe En el departamento En el que vive el carrera, amigo Parece millonario, boludo No sé ¿Te acordás de cuando viniste A la fiesta clandestina Que dice, ¿no? Para mi cumplea Claro, que apenas Después Joaco Empezó a hablar mal de él ¿Te acordás? Mentira Nunca hablé mal de nadie yo Ey, ¿de quién hablaste mal vos? Eras re bien educado Nunca hablé mal de nadie Era lo contrario El demente, viste Que el demente Siempre ando la mal De toda la espalda Eh, verdad Yo cuando fui a la casa Empezó a descansar De una manera Mentira Si solamente insultás a Saina Al día que viniste, boludo Y yo también Yo no me la mandó Por audio Tipo Ni siquiera fue a mis espaldas Igual vos te insultamos a Saina Cuando nos juntamos, boludo Ha sido una banda Todo el tiempo Eh, mentira Que se lo va a creer Mirá la carita que tiene Che, ¿no hay un jueguito Pa' jugar? ¿Entre cuatro? Pinta Uh, el Gun Beast El Gun Beast El Gun Beast Por el Esteam Por el Esteam Por el Esteam, bro Sí Che, y Eh, ya pudiste Bah, no sé si hablaste alguna vez Públicamente de esto Pero El tema de la Ya está como mejor De la De la De la De la La que vos sabés Tratá Tratemos de que no se note Que estamos hablando igual La Pará que cambia la escena De la De la Ah, estoy poderoso Ya está mejor Mira Dejarla Me va a decir que nunca te pusiste merca acá Para tomar haciendo un tapo Eh, amigo No lo digás Amigo, estar atrevido Amigo Era re duro La gente dice ¿De qué? ¿De el resfrio? Claro, del COVID La Roca Johnson Le decían De sonarse los mocos Bueno, a ver ¿Está mejor? Me compré la pelota Que me voy a descargar el Gun Beast ¿Está mejor? De sonarse los mocos Che, amigo Pará que no sea Hacer más chiquito Mi Mi talento ¿Cómo hago más chiquito Mi talento, bro? ¿Sale otra ronda de gritos? No No ¿Te da? Está mi familia Está mi familia dormiendo Saino ¿Por qué tenés tanta cara De traumado, boludo? ¿A vos te pasó algo De chiquito? ¿Qué onda, boludo? Es que yo tampoco sé, amigo Pero nací El chiquito cuando ayer Tierra de guachín, boludo No Tierra de guachín Che, ¿cómo? Habla de guachín Mira, peli Dale, que es tu sueño Mira, mira Ahí está ¿Era gang De gángster? No es cara de traumado ¡200 pesos! Este juego de mierda ¿Crees que te lo regalé? Este juego de celular, bro Me gané una caja Me gané una caja De 2000 pesos Jugando al counter Con el demente, boludo Acá ponen Lo traumó, Tiago En la FMS ¿Qué podés comprar? ¿Cajas? O sea, vos carres Que te traumó ¿Por qué me guardé A mí de rebote En el amito Traumadito de mierda? ¿Por qué te tiró a vos, boludo? Traumadito de mierda Lo leí yo encima Móncame que voy a buscar La Che, ¿cáme No está más agrandado Amigo, últimamente? Sí, como que no se lo puede Barbear Que se enoja de una No sé qué le pasa Amigo, what the fuck Mirá que rosa Los auriculares con la capucha Se cree mejor que nosotros El tarado Claro, está re agrandado What the fuck What the fuck Marcame que voy a cambiar Voy a poner el código En mi tarjeta ¿Qué se manda? ¿Cómo estás, amigo? 8, 8, 6 Se tira el pelo No sé qué flash Está muy alegre Él también Él también Él también Se queda bien A vos te queda horrible ¿No le quiere chupar la pija también? ¿Pero tuito? No Está diciendo la verdad Nada más, boludo Está diciendo la verdad Tarado ¿Qué te duele? Igual posta Te queda bastante mal A vos, carré O sea, lo que hizo Marquito estuvo bien Pero no sé si era para vos, amigo Claro ¿Pero qué tenés? Lo tenés que rapar Para que sea para él O sea, yo siento Que lo que te hicieron A vos tapiola Pero como que no va Con esta parte de acá ¿Entendés? Y yo siento Que lo que te hicieron A vos tapiola Lástima que sos un rehen ¡No! Me acaban de donar 100 dólares, amigo Mentira Te lo juro Gracias, Alan Por los 100 dólares, amigo What the fuck Te amo A que no te animás Dámelo a mí En suscripciones A que no te animás ¿Por qué? Bien pedo A que no te animás Cabo ¿Vos es que le acaban de donar 100 dólares, bro? A ver Dámelo Voy a mutearla Para agradecerme Acaban de donar 3 cifras Sí, ¿y ahora ¿Y ahora cómo hago? Perdónen, gente Me están dando re mal Hoy el internet posta No sé qué le pasa Nunca me anduvo tan mal Se está de le caer A cada rato Pero fue F5, amigo De tantas veces Que se cae Se hace mucho delay Pero cada tanto De última Tienen un F5 O los que están del celu Cierran el non Y abran el non 7-8 Ah, sí Había escuchado retardo Che, ¿quién salió Campeón de Perú? Tu vieja ¿Tu viejo? Se comió una paloma ¿Cómo te habías jugado, Lit? ¿Cuánta plata Te tengo que girar? Ah, vos competís En la Red Bull Sí, voló Uh, listo, amigo Olvidaste de tus sueños Olvidaste de tus aspiraciones Olvidaste de todo Que a vos te interese, amigo Yo no Por más que vos me pagues A vos A vos específicamente No te voto Pero ni aunque Te hayas tirado 8 punchlines En una barra A vos no te voto 50 dólares 100 dólares ¡Papá! ¡Papá! 200 dólares Y gano Pará ¿Me dejá mutear un toque En el stream Y habláme un toque Más en privado, perro? 200 dólares Y hace creíble La victoria 200 dólares No ponete en problema Vos, ¿entendés? Vamos a hacer una cosa Una cosa Tipo que yo Para no queda más yo Y para que vos no quede mal Como que me estás sobornando Vamos a hacer una cosa Vos me da 2000 dólares Pero ya Por Paypal ¿Ojo? Y yo me cojo a tu vieja Pero la Redul Te puedo ganar Ah, estamos ganando La Redul Ah, no No, no La Redul no se toca Pero la Redul va a tener que ganar Con talento Con dedicación Esfuerzo Y mucha, mucha práctica Brother Y confiar en lo mismo Ya te ha perdido entonces Viño, viño, bro ¿Cómo te ves el jurado? ¿Bien? A medio choto Repiola, amigo Yo me veo repiola Ah, decía que se veía re choto Y te lo re chavo Te podés ver medio choto Pero capaz Te prende igual, boludo La única forma Que yo me vea medio choto Es Le agatándome el pantalón Un toque Porque me veo medio choto ¿Entendés? Lo entendí, lo entendí ¿Entendés? Porque primero le pago el pantalón Y luego lo veo Y veo solo la mitad Entonces le veo medio choto Y si te lo bajas un poco más Se ve todo Y ahí es cuando entra en acción Mi boca Nooo Dijo la palabra con P Boca Pete Postero, hijo de puta Oye, pará Están en la final de Red Bull ¿Quién? No sé Bueno, entonces no hablé Pero tú de ese pendejo De mierda Pará, ¿cuál es la final? ¿Es Gil contra J? Amigo, es la final de Red Bull De Perú, boludo De Argentina No fui, amigo No me la agoté No me la agoté Que me olvidé Y yo era el jurado ¿Cómo no voy a ir a la lora? No, perdió J La concha de la lora ¿Sendés, está viendo el choto? ¿Cuál? Che, ¿quién ganó La final entonces de Perú? Está Stick contra Skill Se llama parecido Uh, no conozco a ninguno Skill es God Que te pase Strike Olvidaste de tu sueño ¿Cómo la rompió el Jace, eh? Que te pase Strike Que te pase Strike ¿Qué onda eso? ¿Qué onda qué? ¿Qué onda? ¿Qué es Gil? Ah, si te hablas de conocer El tierra es armado ¿Y vos qué opinas Así ya, el demente? A mí me gusta ver La rosa de Guadalupe Ah, la rosa de Guadalupe Yo la Cheto Robar contenido Cheto Muy buena la de robar contenido Muy buena Me gustaría que me limpien un poco Porque tengo bastante olor a Jete Tengo un pedazo de caca Hace un mes Que no puedo quitarme ¿Lo sabes? No me baño Porque soy vegetariano ¿Demente vegetariano? Sí Soy un hijo de puta Amigo ¿Puede usted vegetariano? ¿Qué? Cuando se juntaron a romper la cuarentena ¿Qué comieron, boludo? Yo comí a Calaya, amigo Y jugué a cangrejo Me pensé que estaba todo peor ¿Es demente? ¿Sos vegetariano? No ¿No? No, por A ver Comete una Un vegetal Comete un vegetal, a ver ¿Qué pasó, boludo? No dije nada Si sos vegetariano Agarrá A su heladera Un vegetal Y comételo en cámara A ver si sos vegetariano ¿Y ¿Qué hacía Mi novia En esa cámara Guacho ¿Qué onda? Ah, ¿qué cosa? ¿Qué hacía mi novia en tu casa, boludo? ¿Qué? ¿Qué tu novia? ¿Qué tu novia, boludo? ¿Qué tu novia? Si sos vegetariano Agarrá una silla de ruedas Y comela ¿Qué? ¿Sale con vos también? ¿Cómo que sale con vos tarado? ¿Qué? ¿Esa sale conmigo? ¿La señora que estaba recién en el puerto de Sainas? La señora que estaba recién Sale conmigo Amigo ¿Mi señora? ¡No! ¿La que fue a acomodar algo del ropero de Sainas recién? Sí, sí, esa misma Lo mismo hace en mi casa No Amigo me arropa todas las noches ¿Te arropa? Me arropa, sí Me da un beso en la frente Qué liviano No me dice ¿A dónde me da eso, boludo? A ver si te da, pajero A ver si te da Estúpido de mierda Ey, ey Ey, guachín Ey, hijo Hijastro Que tu mamá te ponía películas No te quería Te ponía así todo el día Tarado de mierda Ey, guachín Cuando no querías prestarte atención Te ponía una película de Marvel Pelotudito Y ahí sacaste la adicción Ey, guachín Y a vos te mandaba a la plaza a rapear Mientras saltaba arriba de mi pija, guachín No, amigo Eso te vio a doler, perra Che ¿Cómo mierda nos agregamos mutuamente? No sé Que se haya la mierda acá arriba Estaba re enojado Ahí te paso el micogio A ver Para que abro el Steam ¿Qué come vos, Aina? Para estar tan Tan fortachón ¿Tan picante? No, mira lo que es esto Uf Si, si, si No me equivoco Cuando digo que Sos el MC Más Escultural De la escena Argentina De Hippie T-Hop Yo, mirá Yo No sé Que como Soy vegetariano Como la dieta del lemente Lo mismo que come Me pasa todas las comidas Y yo las como Sándwiches de pasto Sándwiches de pasto Con un poquito de extracto De savia de árbol Para el desayuno Empanada de ramas ¿De rama de carne? Empanada de ramas ¿Qué más? No se va a correr para nada Eh Pizza de tierra ¿Cómo es? Fluido de pachamama Fluido de pachamama Pero ese se toma No se come Ese es el acompañamiento Pará Ahí te paso la Ahí está Ese es el cogido A ver 8833 ¿Qué pasa si filtro tu código De Steam Carre? No sé La verdad no sé No sé qué pasará Lo mismo de por acá Me acabo de preguntar ¿A dónde me lo pasaste? Al chat de Discord No, lo mostré Amigo La concha De tu madre Me importa Me importa Me importa Tiene mojojojo Agarrándolo y comiéndola Tiene mojojo Boludo Amigo Tiene mojojojo Si pasaron dos semanas Nada más Boludo ¿Por qué va a estar feo? Tiene mojojojo De retención Tiene mojojo De pelotudo Ay Dios ¿Por qué va a estar feo?